Subiros al banco, subiros al banco Eh, subiros al banco ahí con el cartel ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Puede que me chasen! Eh, 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 que rápida, ah... Bueno, me voy a escapar yo, ¿no? Vaya tila Yo ahora no te gusta hacer los privados, pero aquí hay que escapar Vaya tila